Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un gameplay de la skin exclusiva de Nintendo Switch La skin Gata Salvaje o Wilka, como la queréis llamar Que bueno, seguramente esta skin ya la habéis visto muchísimo por muchísimos sitios Muchísimo por muchísimos sitios Y bueno, pues aquí la traigo al canal, que ya sabéis que me compré el otro día la Nintendo Switch Que la visteis por Navidad Y bueno, pues me hace bastante ilusión traer esta gameplay aquí al canal de esa skin Que es que literalmente me encanta la skin Vas a verla, vas a ver todos los estilos de la skin y como se ve dentro del juego Y la verdad que es una pasada y sinceramente mola un montonazo Si podéis pillaros esta skin, si podéis comprar básicamente la Nintendo Switch de Fortnite O estáis pensando en comprar una Nintendo Switch en el futuro Os recomiendo muchísimo que compréis esta Nintendo Switch porque merece mucho la pena Si sois muy fan de Fortnite, gente Antes que nada chicos, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Y así que os dejo por aquí con mi reacción al recibir la skin y básicamente jugando con ella Bueno chicos, estamos aquí iniciando sesión porque estamos a puntito de recibir A ver si me deja poner esto que quiero quitar la cámara Estamos a puntito de recibir una de las skins más exclusivas que hay actualmente de Fortnite El pad de gata salvaje en la Nintendo Switch, chicos Que no sé por qué no tiene suñido la Switch ahora mismo Vale, aquí está Aquí tenemos el pad de gata salvaje, chicos Que la verdad que está brutal, literalmente O sea, me parece genial el pad, chicos Te lo digo, estoy haciendo captura de pantalla porque está genial Te viene la skin, te viene la mochila y te vienen 2000 pavos Por cierto chicos, está super alto el suñido O sea, perdonadme un momentito Bajo un poquito los huevos, ¿eh? Vale chicos, os voy a enseñar en el ordenador básicamente como son los estilos de la skin y todo Porque en la Switch se ve fatal y lo he grabado lo primero allí Y se ve la verdad que bastante, bastante mal Aquí tenemos chicos a la skin y a la mochila Que bueno, la mochila es una mochila con los diferentes estilos Que la mochila sinceramente no me gusta nada O sea, ya lo digo, que la mochila es bueno, meh Y luego la skin en sí sí que la veo un poquito chula Y la verdad que la veo bastante guay en general, chicos Y luego tiene un estilo, el estilo azul Que vais a ver que es brutal Que es el que más me gusta de la skin, ¿vale? Tenemos la skin Gata salvaje, una skin muy épica Y aquí tenemos el estilo que es básicamente como el de la Nintendo Switch, ¿vale? Es que hace básicamente pego Tiene un mando en color amarillo, otro mando azul Y bueno, aquí tenemos la skin Y los burritos, chicos, es que está genial, gente El burrito es una pasada Y luego el estilo que a mí me encanta es este estilo El color plano El color plano, básicamente un plano de edición Pues aquí lo tenemos, chicos Es que encima va cambiando y todo Va haciendo como figuritas y toda la ropa Que está súper, súper guay No sé si dentro del juego se vea igual o no Que ahora lo veremos, ¿vale? Ahora vamos a usar dentro del juego Vamos a ver gameplay De hecho, vamos a ver gameplay Solamente yo creo que esta De esta... De este estilo Que es el que me guste Yo creo que los otros estilos, la verdad Bueno, vamos a enseñar todo Vamos a enseñar todo Así nos quedamos sin duda De como que cada uno Cada uno de los estilos, ¿vale? Eso sí La mochila la voy a quitar, ¿vale? La mochila la voy a quitar Aunque os voy a enseñar también Que tiene cada uno de los estilos La mochila también se mueve Sí, la mochila también se mueve, chicos La mochila... Bueno, está guay Está guay El estilo de la mochila Que también se mueva Y con los colores y tal Pero bueno, la mochila no me gusta Ya sabéis, chicos Que yo no soy muy fan de mochilas Vamos a quitarlo Y vamos a probar dentro del juego A ver cómo se ve, ¿vale? Bueno, chicos Aquí tenemos la skin en caída Como se puede ver Y con la delta este mío Que es una pasada la delta Y bueno, aquí la tenéis La verdad que tiene unos colores Bastante llamativos Bastante chulos Que son así, negro, oscurito Para el plan skin más serio Que sería este estilo más serio Aquí tiene un poquito Como se ve Construyendo y tal Madre mía Soy penoso construyendo, chicos Más o menos así Y luego, pues, cambio de arma y tal Aquí ya tenéis Un poquito Como se ve dentro del juego También tengo puestos los gráficos Bastante en alto todo Para que se vea un poquito mejor También hay que decirlo Y bueno, ahí tenéis Como se ve Vamos a ver otro Aquí, chicos Tenemos otro de los estilos El estilo más rollo de la Switch ¿Vale? Este sería para jugar 100% en el Switch Como podéis ver Aquí se ve Un poquito como se construye y todo La verdad que están muy guays También los estilos A mí, sinceramente La skin en sí Me gusta bastante También me gusta Porque es exclusiva Más que nada, ¿vale? Vamos a quitar la can Que la tengo quitado la can Y se ha visto un poquito menos Así que la quito por ahí Y podéis ver un poquito Como es la skin mejor ¿Vale? Y vamos con el último estilo Que es el que a mí Más me gusta Y más Lo voy a usar básicamente siempre Y bueno, chicos Aquí tenemos El último de los estilos Que ya lo he dicho Que para mí es el que más me gusta Y tengo una duda De este estilo Si en partida Se mueve el plano o no Porque cuando he visto Videos de la skin y tal Para comprobar Si se podía ver o no No sé si se movía o no Creo que no ¿Vale? No sé si es que se mueve Si es que se mueve Mentira Sí que se mueve ¿Vale? A ver si podemos conseguir Un poquito de De algún arma o algo Para verla más de cerca Casualmente No hay arma en ningún sitio Chicos Bueno chicos Ya tenemos un arma Vamos a ver si realmente Se ve en el juego Que sí que se está notando Un poquito Como podéis ver Ahí se ve el estilo del plano No se aprecia tanto Pero sí Sí se aprecia ¿Vale? O sea Si os quedáis así Inquietos No se aprecia tanto ¿Vale? Pues sí Sí que va cambiando Y tal La verdad que está muy guay Este estilo me encanta Y yo creo que va a ser El estilo que más voy a usar Aunque el primer estilo También me gusta ¿Vale? El primero como el último También me gustan los dos La verdad que mola bastante Chicos Que por cierto A mí es una skin Que está usando bastante A la gente Supertraiza ¿Vale? Así que seguramente Es una skin que A ver En el fondo Porque me gusta No por otra cosa Si no No hubiera pillado La Nintendo Switch No hubiera pillado La Nintendo Switch ¿Vale? Así que nada más gente Espero que este vídeo Os haya gustado Si es así Recordad que reventad Ese botón de like Suscribiros Lo que no estéis Y ya sabéis chicos Usad el código Sin sangre Y la tienda De la tienda De la tienda De la tienda Que de esta forma Ayudáis Y apoyáis Muchísimo Muchísimo Al canal Nos vemos chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós